Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traigo la vida sobre Abdul Karim. Antes de iniciar con el video quería decirles que ya estamos casi llegando a los 2000 suscriptores, así que si gustas ayudarme, suscríbete. La amistad que llegó a tener Karim con la reina Victoria fue tratada de borrar de la historia por la familia real inglesa. Tal vez no conoceríamos esta historia si alguien no hubiera notado algo extraño. La periodista e historiadora Shabani Basu visitó la casa de verano de la reina Victoria y observó algo que la dejó intrigada. Entre todos los cuadros había un personaje que le llamaba la atención, un joven indio que estaba plasmado en la pintura como si fuera un noble y no un sirviente. Ella se intrigó lo suficiente como para investigar por su propia cuenta, logrando sacar a la superficie un secreto bien guardado. Hafiz Mohamed Abdul Karim nace en Hansi, en la India Británica, en el año de 1863. Es el segundo hijo de un asistente de hospital. Su educación fue privada por un tutor en Persa y en Urdu. Logró conseguir un trabajo en la prisión de Agra. Y es allí donde conoció a los hermanos de su futura esposa. Él se casa, pero lamentablemente nunca obtiene descendencia. La reina Victoria era emperatriz de la India y a pesar de su deseo de querer conocer este país, nunca llegó a hacerlo. La vida de la reina Victoria y de Karim llegan a cruzarse cuando la reina Victoria quería que dos hombres indios fueran asistentes para ayudarla en la celebración de su 50 aniversario en el trono. Karim fue seleccionado por el encargado de encontrar a los dos asistentes. Él conocía a este hombre por su trabajo en la cárcel. El otro hombre seleccionado se llamaba Mohamed Boushi. Este último sí tenía conocimiento de cómo ser un sirviente. Antes de llegar a servir a la reina, Karim recibió un curso de inglés y etiqueta. Cuando la reina conoció a Karim, le llamó la atención y lo describió como un hombre alto, guapo y gentil. Karim acompañó a la reina a su casa de verano y allí le preparó pollo al curry tradicional. Este plato le gustó tanto a la reina que lo incorporó a su menú ratatorio. Karim le hablaba a la reina de su cultura y elogiaba al mango como la reina de las frutas. La reina al escuchar esto se intrigó por el sabor de esta fruta, así que pidió probar uno, pero por el largo viaje del fruto llegó podrido. La reina Victoria se sintió fascinada por todo lo que estaba aprendiendo sobre India, y Karim le enseñó sobre el Corán, y además el idioma urdu. Así, él se convirtió en su munchi, que significa maestro. Este era considerado como un título honorífico. Aprendió con tal rapidez que pronto se comunicaron directamente por cartas, sin que hubiera terceros que interpretasen. Aunque Karim pasaba mucho tiempo con la reina, no se sentía en casa, describiéndose así como en un lugar extraño con gente extraña. Teniendo deseos de volver a la India. Ante esto, la reina decidió darle privilegios para que se sintiera más cómodo. Cuando Karim había llegado a servir a la reina, él había dejado a su esposa en India, por lo cual se le dio el privilegio de poder traer a su esposa y a su padre. Tal cercanía entre un sirviente indio y la reina era demasiado escandaloso. El personal y la familia de Victoria tenían perjuicios raciales, que se agravaron al ver los privilegios que tenía Karim. Entre ellos, cómo viajar con ella por Europa, concederle títulos y honores, dar asientos de primera en óperas y banquetes. Además, llegó a tener un carruaje privado y regalos personales. Fue el único sirviente en ascender al círculo de personas más allegadas de la reina, desde la muerte de su confidente escocés, John Brown. La cantidad de tiempo que pasaban juntos hacía intrigar de si tenían una relación amorosa, pero según las evidencias, solamente era una relación de amistad, más que todo maternal. La reina le proporcionó al padre de Karim una pensión más alta. Además, Karim pudo traer otros familiares a Inglaterra y se les dio una casa. Según se dice, el padre de Karim fue la primera persona en fumar una pipa de agua en el palacio. Arturo, el heredero de Victoria, expresaba su descontento ante la situación que estaba pasando, quejándose de tener a un indio junto a él y además de que éste fuera tratado como si fuera de la familia real. La reina hacía de oídos sordos y lo atribuyó a perjuicios raciales. Se dice que la reina disfrutaba de todo el escándalo, ya que era la única emoción que podía tener a tan avanzada edad. Pero ante esta avanzada edad, a la reina no le quedaba mucho tiempo de vida. La amistad de Karim con la reina terminó el día de su muerte, el 22 de enero de 1901. La reina había estipulado que Karim debía estar entre los dolientes cercanos en su funeral y a pesar del descontento de muchos, así fue cumplido. Incluso fue la última persona en ver su cuerpo antes de que se cerrara el ataúd. La muerte de la reina Victoria hizo prácticamente que Karim cayera en desgracia, ya que ahora el nuevo rey mandó a quemar las cartas y fotografías que la reina le había mandado a Karim. Él y su esposa fueron devueltos a la India, pero Victoria había pensado en ellos antes de morir, por lo que le dejó una enorme parcela de tierra en la India y una pequeña fortuna. Karim vivió cómodamente con su esposa hasta 1909, muriendo a la edad de 46 años, dejando como herederos a sus sobrinos. Uno de los documentos que escapó de las llamas fue el diario de Karim. Este fue heredado de generación en generación por sus parientes. La historia de la amistad de Karim y la reina Victoria llegó a ser película en el año 2017, con la película llamada Victoria y Abdul. Cuéntame qué opinas en los comentarios sobre esta amistad. ¿Tú piensas que Karim realmente se aprovechó de la reina Victoria? ¿O realmente la amistad era sincera? Y bueno, hemos llegado al final del video. No olvides darle like, comentar y suscribirse para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.